Más de 50.000 despensas diarias, mesas mexicanas con alimentos nutritivos, más de 250 puntos de venta en el interior del país, alimentos al alcance de todos, fabricación de más de 300 productos, diversidad de sabores, más de 2.000 cabezas de ganado Holstein, 30 años de experiencia, crecimiento, desarrollo y sonrisas. Nuestras empresas están presentes a lo largo del país para garantizar el abasto de productos con calidad certificada a los consumidores del autoservicio y sector gubernamental. Nuestro objetivo es coadyuvar al desarrollo del abasto integral con la cadena de servicios desde la producción, comercialización y logística de distribución de alimentos. Las empresas que conforman el grupo son Tralogic de Puebla, especialista en comercialización, logística y distribución. Suministra alimentos básicos para atender los programas de asistencia alimentaria en diversos estados y sus comunidades, con una infraestructura de altura para lograr una producción de más de 50.000 despensas diarias. Entre nuestras fortalezas se encuentran El recurso humano, altamente capacitado y con amplia experiencia para atender al sector gobierno. Capacidad de movilización con flota vehicular propia de gran carga, que permite atender programas ordinarios o de contingencia de manera inmediata. Contamos con un área de atención agrícola que desarrolla proyectos de infraestructura como invernaderos de alta productividad, con el objetivo de fomentar la organización y capacitación de productores, así como mejorar la calidad de sus productos. Nuestra visión es que a través de los esquemas de agricultura por contrato, se vincule la producción en campo directamente con el mercado nacional e internacional, posicionándola en el anaquel más competitivo. International Sinsen Fruit Ubicada en San Diego, California, fortalece la actividad del grupo con importación y exportación de granos y semillas y la comercialización de productos agrícolas del campo mexicano en el extranjero. Aligonza y Express Fruit Creadas para la atención de los autoservicios, Nuestra especialidad es la comercialización de perecederos, semillas, chiles secos y cereales, envasados o a granel, atendiendo a más de 250 puntos de venta en el interior del país y zonas fronterizas. Contamos con un catálogo de más de 300 productos, entre ellos nueces, frutas deshidratadas, especias y confitería. Nuestros principales clientes son Comercial Mexicana, Grupo Walmart, Grupo Ibarra y diversos centros de autoservicios regionales. Productos Agrícolas, Ganaderos y Agroindustriales de Ojo de Agua S.A.D.C.B. Empresa destinada a la fabricación de productos lácteos genuinos y de calidad garantizada. La planta pasteurizadora es abastecida por la leche de nuestro propio ato ganadero que supera las 2.000 cabezas de ganado Holstein, alimentados con más de 2.000 hectáreas destinadas para forraje del rancho Ojo de Agua, ubicado en San José, Chiapa, Puebla. La capacidad de producción de la planta es de más de 4.500.000 de litros de leche mensual, con distintas presentaciones como semidescremada, light, saborizada y otros alimentos lácteos, empleando tecnología de punta en envases Tetra Pak, destinada a diversos clientes del autoservicio y gobierno. En Alianza Contralogic de Puebla, incorpora sus productos a la canasta básica en varias entidades federativas. En gran parte del territorio nacional, la presencia del grupo se encuentra al servicio de los consumidores, que en muchos casos pertenecen a la población más vulnerable. Somos una empresa comprometida con la calidad de nuestros productos y la eficiencia en el servicio de logística y distribución. Estamos comprometidos contigo. Implementamos mejoras continuas rumbo al crecimiento. Todo con un solo objetivo. Tú. Uniendo manos. Uniendo fuerzas. Grupo Alimentario JGD.